Si estás buscando maquinaria de tecnología avanzada, con gran precisión, calidad y versatilidad, asegúrate de conocer las máquinas que DMG Mori tiene para ti. El día de hoy me encuentro con mi amigo Gabriel Becerril, que es gerente de producto de DMG Mori. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gusto estar aquí contigo. Oye, cuéntame un poquito más sobre este modelo que tenemos aquí detrás de nosotros. Bien, tenemos aquí la FITMA 2023, el modelo DMU40 Evolution, Linear. El concepto de Linear es porque esta máquina tiene ejes lineales en lugar de tornillo de bolas. Esa es una tecnología muy avanzada que el grupo DMG Mori manejamos a nivel mundial. ¿Qué beneficio nos da el tener el motor lineal? Bueno, el beneficio que tenemos es que no existe una conexión mecánica en los ejes, en el eje X y en el eje Y, y por lo tanto la máquina puede acelerar hasta 80 metros por minuto, lo cual es una ventaja tecnológica cuando se requiere de tiempos cortos en la producción y súper acabados en lo que son piezas como moldes, industria espacial o industria médica. Y además de estas grandes características que me acabas de comentar, ¿qué es otro punto fuerte que tenemos que destacar sobre esta máquina? Bien, esta máquina viene preparada con un lucillo a 20.000 RPM, con HSK a 63, 60 lugares en el magazine y también tiene medidas de herramientas láser. Entre otras características puede ser unidad de alta presión de soluble, chic conveyor para todo tipo de materiales. Son aplicaciones principales para la industria de moldes, aeroespacial o médica. ¿Qué tipo de problemática nos va a solucionar el tener esta máquina en nuestra planta, en nuestro taller, en nuestro espacio de trabajo? Bien, la problemática normalmente cuando tienes una transmisión mecánica es lo que se conoce como el backlash o el juego del tornillo de bolas. Como este juego no existe en el motor lineal, eso te va a ayudar precisamente a dar unos súper acabados con tolerancias muy cerradas. Eso es en el aspecto de moldes, de industria aeroespacial, de industria médica. En lo que es producción, la máquina a 80 metros, son muy pocas máquinas que corren a esa velocidad y por lo tanto los tiempos ciclos de mecanizado son acortados. Y es una velocidad muy alta y que aparte nos garantiza esa calidad de acabados de gran precisión, ¿no? Claro, claro, ese es el motivo de tener una máquina con motor lineal. Esta tecnología, te vuelvo a comentar, DMG la maneja desde hace muchos años, más de 30 años que tenemos esta tecnología en nuestras máquinas. Oye, y ahorita estamos aquí con Renishow. ¿Cuál es la mancuerna que están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo la tecnología de Renishow ahorita dentro de la máquina? Mira, en nuestra máquina trabajamos en conjunto con Renishow México para la implementación del software que se llama Productivity Plus. Este software nos va a ayudar a monitorear después de que la pieza ha sido mecanizada. Entonces, utilizando una zona de medición de Renishow, recorremos toda la trayectoria de la pieza mecanizada y de esa manera podemos asegurar que la pieza ha sido acabada dentro de las dimensiones y tolerancias que los clientes nos exigen. Igual, digo, para industria de moldes aeroespacial o médica, esto es una gran ayuda porque tenemos la tecnología de Renishow en su software Productivity Plus y el motor lineal que te va a dar una precisión muy cerrada. Sí, de por sí ya sabemos que las máquinas de DMG Mori ofrecen tolerancias muy pequeñitas y gran calidad. Acompañándolos con esta tecnología de Renishow, pues las elevamos todavía más, ¿no? Así es, así es. Es una máquina de alta precisión. Este es el modelo más pequeño de una serie de tres modelos. Esta es la DMU40 EVO, tenemos la DMU60 y la DMU80 EVO, todas con motor lineal. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Hay algo más que se nos esté pasando que quisieras resaltar sobre la máquina? Bien, bueno, hablando un poquito del control, tenemos un control Siemens 840, también tenemos control Heidehan TNC 640, también últimas versiones, y próximamente vamos a tener nuevos controles con Siemens y con Heidehan también. Esperamos muy pronto tener más información sobre estos nuevos controles y hacer más videos con ustedes. Gracias, Fernanda. Y bueno, amigos, si quieren conocer más sobre la maquinaria que DMG Mori tiene para ustedes, asegúrense de ir a mpdcnc.com. Por allá nos vemos. Gracias. 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 Gracias.